¡Excelente semana mis Cuervis! Nuestra triada de hoy espectacular, me quedé impactada. Si la miran no dejen de entrar a ver sus propuestas y sugerencias. Miren la rueda de la fortuna como primera carta, nos marca todo en positivo de inicio. Tenemos todo nuestro favor, además que en la base de la baraja nos sale la reina de copas, que es una persona que nos cuida, nos protege y no solo eso, sino que nos da todo su apoyo. Encuentra tu signo oculto, esta base nos marca los signos de tierra fuertemente, por ahí se encuentra tu pareja karmática en caso de no tener. Ahora la carta del mundo nos da la oportunidad de conocernos y conocer a los demás, recorrer lugares nuevos y de gran aprendizaje para tu vida. El 10 de Pentáculos. ¡Wow! Tu vida puede cambiar. Tu seguridad financiera y el bienestar emocional están positivamente indicados por la presencia de esta carta en tu triada. Sin embargo, esto se debe parcialmente a ti, ya que estos aspectos positivos están íntimamente ligados a tus relaciones cercanas con amigos y familiares. También puede presagiar una herencia, un dinerín no contado. Aparecerá una solución inesperada a una dificultad financiera. Los proyectos e ideas a las que trabaja en la actualidad beneficiarán a generaciones futuras. Esto se debe a tus propios méritos en consecuencia. El 10 de Oro muestra la presencia de estabilidad, prosperidad y buena fortuna en general. Si eres Virgo, puede haber boda en puerta. Tómalo como te resuene. Esta carta va muy ligada a la rueda de la fortuna, pues nos marca un fin de ciclo e inicio de otro. Y para ti de 10, tu piedra de la semana es Petalita. Apunta y escribe tres deseos y pon el escrito donde lo veas a diario. Gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. Bye, bye. Esto fue el Búnker del Cuervo. Búnker del Cuervo. Chau. Chau.